Hay un estimado bastante cercano a las 100.000 personas. 100.000 personas. 100.000 personas. ¿Por qué? Y tiene una explicación muy sencilla. El día 25, el día que se celebraba la Navidad, hubieron cerca de 35.000 a 40.000 personas. El día primero, que se celebraba Año Nuevo, hubo también cerca de 40.000 personas. Así nomás tenemos 80.000 personas, en los 6 kilómetros de costa. Hablemos de los 4 balnearios más la zona extendida. Y si le sumamos la cantidad de gente que pudo concurrir durante el transcurso de esa semana, los días que no fueron ni Navidad ni Año Nuevo, creo que fácilmente llegamos a las 100.000 personas. Que es muy bueno, que además es muy bueno lo que deseamos. Deseamos que los vecinos vayan a los balnearios habilitados y a la zona con cobertura de guardavidas para evitar inconvenientes e incidentes.